Por la Elite 2, en el círculo trovador se medían La Matanza contra El Ciclón. Empezaba ganando el equipo vestido de blanco La Matanza con el gol de Edgar Rolando. 1 a 0 La Matanza que había jugado en la primera fecha contra Stentor. Mirá lo que hace Brandon Dure. Golazo, un bombazo impresionante en ese tiro libre. La historia 1 a 1. Brian Serrano estuvo haciendo la cobertura. Atención, el pase de Benítez y la definición de Maybach. El número 6, Gonzalo, que ponía otra vez en ventaja a La Matanza por la segunda fecha de la Elite 2. El Ciclón había ganado en su presentación. Así se iban al descanso, 2 a 1. En el complemento, otra vez, Brandon Dure marcaba el empate las dos veces. Lo empató el número 2. La primera con la bomba de tiro libre. Ahora entrando por el segundo palo. El partido que estaba igualado, 2 a 2. Y el Ciclón iba en búsqueda del tercero. Y lo lograba. Gol en contra. Buscaban el pase del segundo palo. Se la llevaban puesta. Y la historia que estaba 3 a 2 a favor del equipo de Villa Martelli. Pero iba a quedar tiempo para que La Matanza lo empatara y que el partido finalizara 3 a 3. Ahí está, una gran jugada individual. Lindo gol. Para empatar el partido fue final. Igualaron 3 a 3 el Ciclón y La Matanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!